En otro tema y frente al alza de 10 pesos que tendrá el transporte público a partir del lunes, en el Ministerio de la Cartera aclararon que el valor del pasaje es una materia que no está dentro de sus competencias, sino que depende del panel de expertos. Esta es una decisión de un panel de expertos que es autónomo, que no depende del Ministerio de Transporte y por lo tanto no es una facultad del Ministerio de Transporte establecer estas tarifas. El panel ha señalado ayer que debido a los cambios en el precio de los combustibles, al precio del dólar y a otro insumo del transporte público, y de acuerdo a la fórmula que establece un reglamento de indexación de costos, la tarifa tiene que subir. Además el Secretario de Estado se refirió a los esfuerzos del gobierno para mejorar el transporte público. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante para mejorar la calidad de servicio, tanto en superficie como en el metro, estamos haciendo inversiones para que los buses vayan más rápido en superficie, se están haciendo inversiones en trenes de cercanía, se están haciendo inversiones para extender la red de metro, en 40 kilómetros, dos líneas de metro, yo creo que la gente tiene que confiar en que estamos haciendo un esfuerzo muy importante por mejorar la calidad de servicio.